¿Viste lo que trae el comercio? ¿Viste lo que trae el comercio? ¿Viste lo que trae el comercio? ¿Eh? ¿Viste lo que trae el comercio? El comercio te trae la forma más smart de tener el nuevo Huawei E520. A sólo 165 dólares masiva, más tu cuponera llena. Compra diario El Comercio este 23 de agosto y encuentra tu cuponera. Llénala con 15 cupones y canjeala en los almacenes Japón de todo el país. El comercio te pone smart. Reserva tu Huawei este 23 de agosto. ¡Gracias!